Pero si estoy ento metido en el clono, ¿no? No puedo repetirlo, ¿eh? Piernas, piernas, abrata, se... ¡Uuuu! ¡Muy bien! Y luego tenemos el tercer personaje que es el... ¡León! ¡El león que hace! Piernas, abrata y... ¡Uuuu! Piernas, abrata y... ¡BRAA! ¡Uuuu! ¡Aquí no! ¡Es un niño, es un niño! ¡Piernas, abierto y... ¡BRAA! ¡Muy bien!